Este, ayer que me topé unos de ustedes yo le asopo, ahí sí me puse tímida Este, pero bueno mis amigos, pasa que Pasa que yo ya me estaba aburriendo en la silla Estaba viendo estos vejetes que de plano no movían ni la cadera y estaba sonando hammer ¿Sabes? O sea, esas se bailan y también las... ¿Sabes? O sea, esas se bailan Eran demasiadas rolas muy muy buenas, o sea, ¿sabes? Entonces yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ruca Le dije, ahí nos vemos, ya me voy Entonces mi mamá se quedó sentada Y estaban unos vejetes y yo empecé a bailar Yo tenía el uniforme de la prepa, tenía un suéter y un pantalón, calcetas blancas Y unos papos medio rotos, negros Y ahí estaba Pasa que empiezo a bailar y los vejetes actúan como si ese lugar no fuera para bailar En el sentido de que me empiezan a ver como una cosa, no sé, exótica O sea, porque yo empecé a bailar normal, literalmente O sea, para mí normal, pero realmente yo bailo muy, ¿cómo se dice? Tipo Merlina, así como con... ¿Sabes? Como... Así como si me estuvieran tronando los huesos, ¿sabes? Yo bailo así Yo bailo como si... No, fuera de pedo Creo que tengo un video Pero yo bailo como si me estuvieran poseyendo No es broma O sea, soy de brazos muy largos, soy muy huesuda Entonces, bailar a veces se ve así Y luego pues llegué Y de que los rucones... A la verga, ya llegó el entretenimiento ¿Sabes? A la verga ¿Quién contrató un payaso, güey? Entonces yo empecé a bailar Y no sé Me vieron como... Como no sé Como... No sé Cosa exótica No lo sé Porque de la nada los rucos Como si fueran minions, güey Como si fueran minions Me empiezan a rodear Entonces terminé yo en el centro O sea, haz de cuenta Cómo terminé Saliendo de la escuela Y luego terminé Bailándole a unos rucos y rucas ¿Sabes? Y me aplaudían ¿Sabes? Como típica tía Como típica tía en comunión O 15 años ¿Sabes? Que te aplauden así Qué oso Pero pues no podía pararlos Aparte No les culpo ¿Sabes? Esos pasos no se ven siempre Entonces pasa que Me empiezan a rodear estos rucones Estas rucones Y me empiezan a aplaudir Y pues yo Ni modo de negarles el show ¿Sabes? Ni modo de negarles Aparte Probablemente sea lo más divertido Que les pase En esa semana O sea, hablando en serio Entonces Y dije Pues quién soy yo Para negarle a estos rucos Su diversión Capaz si se mueren mañana No lo sé O sea, quién sabe, ¿no? Entonces Yo le daba Le daba, le daba Así Cambiaban de canción Y yo cambiaba de movimientos Y mi mamá Muerta del cringe Lo sé porque ella me lo dijo Así me dijo Que sintió Dijo ¿Cómo le dicen, hija? ¿Cómo se dice? Sentí cringe Ajá Pero bailaste muy bonito Así me dijo Hola, Gide ¿Cómo estás? Sí, así me dijo Sí me acuerdo Hola, Gide ¿Cómo estás? Estoy bien, Tonics ¿Cómo se dice, mija? Cuando te da pena Me dio cringe Sí, pero bailas muy bonito Sí, pero bailas muy bonito, mija Qué bueno que te la pasaste bien Pero me dio cringe Sí, estaba en la mesa Así como que Casi que ni podía ver Sí, mi hijita Pero bailas muy bonito Así me dijo Y yo, no Pues gracias, ¿verdad? Casi, casi que Tipo Lola Cortés ¿Verdad? No voten por ella Pero bueno Eso ya fue al final del baile Déjenme les comento Qué pasó en el baile Pasa que yo andaba dándolo todo Y cada vez que cambiaban de canciones Pues obviamente Naturalmente yo cambiaba de paso Y cabe aclarar Que yo no tenía el mejor outfit Literalmente tenía un pantalón de mezclilla Y una sudadera Que olía a miados de gato O sea Y yo en ese tiempo Mucha gente no lo sabrá Pero yo Así me han conocido, ¿no? Con el pelo corto Yo tenía Yo tuve el pelo Hasta las nalgas Por años 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 ¿Qué serán? Toda la vida O sea, yo desde los ¿Qué serán? 18 para abajo Yo tenía los pelos Hasta abajo de las nalgas Negro, negro, negro Así largo, largo Como te gusta, ¿no? Entonces Este Pasa que básicamente Me veía como la niña del aro Retorciéndose Y Así van las canciones Te lo juro Que me hicieron círculo O sea Literalmente Era una pista muy grande Y yo estaba en el centro Bailando Mientras me aplaudían unos rucos Entonces Llega Llega una morra A robar cámara No figuras aquí, ¿ok? Yo me busqué a mi público Yo me busqué a los cuarentones Para que entres al círculo Que yo formé Perra Por favor Entonces viene Viene la maldita Sarabambiche Y me empieza a hacer así Así Se une O sea, yo era la única En el círculo Durante un buen rato Un buen rato Y se reían Y se reían Y aplaudían ¿Sabes? Yo era un bufón Entonces pasa que viene esta morra A figurar no sé qué Era tantito mayor que yo Yo lo sé Y empieza a bailar Y yo ¡Ok, perra! Aquí voy Y me sentí como Como ¿Dónde están las rubias? O sea, genuinamente Me sentí así La chica era rubia Y Y dije No, 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 no Es que dijeras tú Bailaba chingón No me estaba siguiendo El paso, güey ¿Para qué te metes A mi círculo, cabrón? Entonces Empieza a bailar la morra Pero bailaba ¿Sabes cómo? Perreando, güey Y no tengo nada En contra del turquín Es más Qué rico Pero no Era esa clase de bailar ¿Cómo vas a perrear Las canciones De los piros, morra? Por favor O sea, es que dijeras tú No sé Estaba sonando Daddy Yankee Literalmente Estaban sonando los Beatles, güey Estaba sonando Hammer, güey Y la morra Y la morra estaba así ¡Wey! 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 ¡Ah! Prudencia Prudencia Literalmente se metió A mover el culo Y digo Qué rico Pero nadie Es pecado Perrear los Beatles Nadie hace eso, güey O sea, ahora sí Yo sí Sentí el verdadero cringe Lo que viene siendo El verdadero cringe Nadie Perrea Los Beatles Nadie Perrea Michael Jackson O sea, de verdad No sé qué le pasaba No sé qué le pasaba Y eso me hizo enojar Genuinamente En mi cabecita de 16 años Dije Estúpida perra O sea, de verdad Fue horrible Y dejaron de aplaudir Los rucos O sea, es que encima Era gente casada ¿Sabes? Mis bailes eran muy Family friendly O sea, yo jamás Enseñé la concha Ni nada Mis bailes eran muy Family friendly ¿Sabes? Tal vez eran muy locos Y todo Pero eran muy Family friendly Te juro O sea, no me ponía A perrear Y obviamente Como iban cuarentones Cincuentonas Iban con pareja, güey Entonces que estuvieran Aplaudiéndole A una morra Que le estaba O sea, es que de verdad Estaba en el círculo Y la morra Y la morra le perreaba Al círculo Y es como Morra Para empezar Están sonando los bailes Segundo Segundo Le estás perreando A personas Que están casadas Y deja tú Si fueran casados De esta época Sería como que X, ¿no? Pero eran casados De la antigua ¿Sabes? O sea, normalmente Los boomers Es como Ya con eso Se emputan ¿Sabes? O sea, así me explico Eran casados boomers Como que a ellos Sí les molesta el perreo ¿Sabes? Por mí ningún problema A mí lo que me molestaba Era que no era la ocasión O sea, no era la música Para hacerlo Sentía mucho cringe Yo seguía haciendo lo mío Y la morra le empieza A perrear al círculo Y el círculo Deja de aplaudir Porque son boomers casados Entonces Dije, no mames Entonces empezó una Que va bien recio Bien recio Así como Como ritmo rápido ¿Sabes? ¿Sabes cuál? Entonces Yo buscando canciones En el Google ¿Sabes cuál? La que dice One, two, three No, no, no ¿Sabes cómo? Entonces Empieza esa canción Y dije De aquí soy Puta madre Como yo tengo Los brazos muy largos Yo tengo Los brazos sumamente largos O sea, realmente O sea, mis brazos son largos ¿En serio? Realmente yo puedo abrazar A 20 personas de una vez O sea, y mis piernas También son muy largas Mi torso es muy chiquito Ya saben Creo que tengo síndrome de Marfan Pero pues el punto es que Seguí esta canción, güey Creo que es de Elvis, güey Yo dije Aquí voy O sea, ya Perrear eso One, two, three Ya sería El colmo El colmo Entonces yo Entonces pasa que empieza Esta canción Y yo Paz Entonces lo que Hice la técnica Esta técnica Le llamo el aguilita Pasa que cuando se meten En tu círculo A robarte La cámara Y deja tú Se hubiera bailado Es lo que te digo Se hubiera bailado chido Yo se me hubiera puesto A bailar con ella Así Pero no No Estaba arruinando el arte Entonces pasa que Hice lo que viene siendo El aguilita Paz Tiras así En todo el círculo Vas trotando así, güey Así la pinche morra Y perreándole A todo el mundo Que dejaba de aplaudir Y de verdad Porque empezó Tremendo rolón Y hice Hice básicamente El aguilita El avioncito, güey Que es Rúmbale a la verga Y como di vuelta Oye No, todo bien Todo bien Y como Me perdona Y como le di vuelta Pues la morra No tuvo otra más Que salirse del círculo Porque pues ya Para empezar Yo estaba bufiada O sea, yo escuchaba A la morra Y era ¿Sabes? O sea Y pensaba Que la anímica Era yo Pero pues sí La morra ya estaba bufiada Entonces hago el aguilita Y ella se rumba Y entonces le sigo Yo le sigo Yo le sigo así Le sigo machín Los aplausos, güey Los rucones aplaudiendo, güey Así O sea, neta, neta, neta Pinche adrenalina al máximo Me sentí en un concierto Y así Pinche adrenalina al máximo Y así Me estaban aplaudiendo Los rucos Y me estaban bailando O sea, me estaban Estaban bailando ellos Finalmente O sea, finalmente Se aventaban otros pasos Que no eran ¿Sabes? Entonces ¿Qué será? Ya habían pasado Muchas canciones Y yo en ese tiempo Yo en ese tiempo Era desnutrida Anémica Mal pedo Y realmente Llegué al punto En el que la chomba me La chompa a la cabeza La mollera Me palpitaba O sea, y mi lengua Empezaba a saber Como a hierro Y ya me había O sea, yo ya sé Cuando me voy a descompensar O sea, ya Ya es como que Es como Oh, rayos Creo que estoy a punto De descompensarme Y aún así le seguí ¿Por qué? No lo sé, viejo Entonces Llegué al punto En el que ya no pude más Y me aplaudieron Yo salí del círculo Y me aplaudieron Así me volvieron a ver Yo con una sonrisa Hasta el final Hasta que llegué a la mesa Con mi mamá Y sopas, güey Me Ah Me tropecé Gracias a Dios Caí en la silla Pero en ese momento Yo estaba descompensada O sea, estaba descompensada Me palpitaba todo Bellaborroso O sea, mal pedo Mal pedo Y fue donde mi mamá me dijo Que sintió cringe Pero que qué bonito Y luego